Shalom queridos amigos y queridas amigas, Parashat Beshalach, nuevamente la parashah en la cual el pueblo de Israel sale de Egipto. Y quiero hoy dedicarme a una pregunta fundamental que hay en nuestra parashah, y es ¿Quién salió de Egipto? Seguramente la respuesta es, el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero en realidad, si nosotros vemos tanto los versículos de la Torá, como también las interpretaciones de nuestros sabios, vamos a ver que no solamente los judíos, no solamente el pueblo judío salió de Egipto. Dice al principio de esta parashah, Vajamushim alubne Israel, y salieron del pueblo de Israel un quinto, una quinta parte. Y no está claro, ¿Qué es esa palabra Vajamushim? Una quinta parte. Explica nuestros hahamim, en el Talmud y luego Rashi, explican que quien salió de Egipto era una quinta parte del pueblo judío. Las otras cuatro partes que salieron de Egipto, del número total, eran Asafzuf. Eran otras personas, otros pueblos que se integraron al pueblo judío, que junto con el pueblo judío salieron de Egipto. Hay interpretaciones del Iben Ezra que eran de diferentes pueblos, que cuando el pueblo judío salió, también ellos salieron. El Abarbanel explica que eran egipcios, sí, egipcios que también ellos querían salir de Egipto. Pero lo que está claro, según la Torah y nuestros hahamim, es que la salida de Egipto no fue de, disculpen, de judíos puros. No fue solamente de aquellos hijos de Yaacov, de las doce tribus del pueblo de Israel. Sino que otros pueblos se integraron al pueblo judío antes y durante y después de la salida de Egipto. Y ese es un concepto fundamental. Porque a veces pensamos que el pueblo judío es una raza. Que somos todos descendientes de nuestros patriarcas. Pero en realidad somos descendientes espirituales. No somos solamente descendientes biológicos de Abraham, Isaac y de Yaacov. Sino que muchos otros pueblos y personas se integraron al pueblo judío. En realidad Abraham vino. ¿Cómo comenzó la enseñanza de Abraham al mundo, a la humanidad? ¿Cómo comenzó la familia de Abraham? Por el mero hecho que Abraham y Sará integraron a Gerim, a conversos, al pueblo judío. Dice así nuestros hahamim. Que Abraham convertía a los hombres y Sará convertía a las mujeres. Y esto nos enseña que el pueblo judío es un colectivo que desde su inicio está integrado por diferentes grupos, por diferentes círculos. Todos se integran al pueblo judío. Todos se integran al monoteísmo. Todos se integran a la Torah. Y esa es la forma y la base de Am Israel. Shabbat Shalom.